de la norma 046, la ordenanza municipal 046 que permitía la construcción de edificios sin considerar el número de pisos. Veamos los detalles. Entendemos de que existirían observaciones que se habrían realizado por parte del Ejecutivo, en este caso del alcalde municipal de La Paz, a esta ordenanza que habría sido promulgada y que se realizarían algunas observaciones a la misma. La Fiscalía en La Paz emitió la denuncia de la Cámara de Diputados contra seis concejales del municipio paseño por la aprobación y promulgación de la cuestionada ordenanza 046 que autorizaba la construcción de edificios sin restricciones en el número de pisos, misma que más adelante fue abrogada. Entendemos que estas seis personas fungen como autoridades del Consejo Municipal, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Todos investigados por dos delitos. Oscar Manuel Socleano, Pierre Chaín, Yelka Fabiola Maric Palenque, Lourdes Chambilla y Lucio Mamán. Se espera que en los próximos días estas personas sean citadas ante la Fiscalía. No se descarta convocar a Iban Arias. Vamos a ver si lógicamente necesitamos que preste su declaración el alcalde, lógicamente se verá la pertinencia y se le convocará. Noticias en desarrollo de inmediato.